Zelensky afirma que hay 11.000 soldados norcoreanos en Kursk. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que 11.000 militares norcoreanos están operando en la región rusa de Kursk, según informes de inteligencia. En su discurso, en este video, Zelensky añadió que la respuesta de los socios de Ucrania no aumentó, a pesar de que supuestamente hay un mayor número de norcoreanos ayudando a las tropas rusas en el conflicto en curso. Zelensky también habló sobre la situación en las líneas del frente en Donetsk y en Kursk, afirmando que las fuerzas de defensa deben garantizar una respuesta adecuada a la actividad rusa en el sur de Ucrania. Estados Unidos criticó a Rusia y China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por proteger descaradamente y envalentonar a Corea del Norte para que viole aún más las sanciones de la ONU, mientras que Pyongyang se comprometió a acelerar el desarrollo de su fuerza nuclear. El Consejo, compuesto por 15 miembros, se reunió para tratar el lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental por parte de Pyongyang en el día jueves pasado. Ucrania dijo que Rusia y China habían impedido al Consejo que emitiera una declaración de condena a una medida que necesita consenso. El embajador de Corea del Norte ante la ONU, Kim Song, dijo al Consejo de Seguridad de Pyongyang que aceleraría el aumento de su fuerza nuclear para contrarrestar cualquier amenaza presentada por estados hostiles con armas nucleares. Corea del Sur afirma que Corea del Norte prueba misiles en la península. Concretamente dicen que Corea del Norte disparó un misil balístico no identificado hacia el mar al este de la península de Corea, dijo el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. El gobierno japonés también dijo que Corea del Norte disparó lo que podría ser un misil balístico. La medida sigue a la prueba que realizó Corea del Norte la semana pasada de un nuevo y enorme misil balístico intercontinental de combustible sólido y ocurre horas antes de que se inicien las votaciones en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Esto ocurrió entonces hace ya algunas horas. Máxima atención en la región. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se negó a hacer comentarios sobre los informes de que las tropas norcoreanas estaban en Rusia y se estaban preparando para un despliegue en el conflicto ucraniano. No puedo decir nada sobre esto, dijo Peskov en una conferencia de prensa. En la conferencia también el periodista preguntó, los Estados Unidos dicen que unos 10.000 soldados norcoreanos están en Rusia y están dispuestos a participar en combates en la región de Kursk. ¿Podría confirmarlo o comentarlo? Le preguntaron un periodista al portavoz del Kremlin. Y lo que respondió fue lo siguiente. Sabe, no diré nada al respecto porque todos los funcionarios estadounidenses que hablan de ello añaden una frase. Al mismo tiempo, al lado estadounidense no tiene confirmaciones finales. No son nuestras palabras. Son las palabras de los funcionarios estadounidenses que hablan de ello. Esta fue la respuesta entonces del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Rusia afirmó que sus fuerzas habían atacado depósitos de municiones, infraestructura aeroportuaria militar y también instalaciones energéticas de Ucrania. Mientras que Ucrania afirma haber repelido múltiples ataques rusos. El Ministerio de Defensa ruso dijo en una conferencia de prensa que el sistema de defensa aérea ruso interceptó drones, también cohetes y bombas aéreas ucranianas. Mientras tanto, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó de más de 100 batallas en el frente hasta ayer por la tarde y que los combates más intensos tuvieron lugar en las direcciones de Kurakova y Krasnyi-Limán. El ejército ucraniano ha repelido múltiples ataques rusos, dijo la parte ucraniana. El ejército ucraniano ha repelido múltiples ataques rusos, dijo la parte ucrania.